Para comenzar a dibujar a Eren Titan comenzaremos haciendo unas pautas circulares muy simples. Estas en concreto me servirán de muchísima ayuda para proporcionar mejor la cabeza, el torso y los puños. Puedes hacerlo con un lápiz 2B, un HB o el que tengas por casa, pero procura que esos trazos sean lo más leves posibles ya que no queremos que se vea demasiado, ya que más tarde las borraremos. Una vez listo ya podríamos comenzar con el boceto general. En esta ocasión comenzaré dibujando el torso empezando por los hombros, los brazos y parte de los pectorales. Todo este torso y brazos lo haremos realmente musculado ya que si habéis visto la serie de Shingeki no Kyojin sabréis que Eren es uno de los que está más cuadrados de todos los titanes. Como puedes apreciar lo que podríamos hacer para destacar mucho más esta musculatura son esas pequeñas rayitas que vamos viendo por los brazos y los pectorales que serían lo que simulan las fibras musculares. Si os digo la verdad dibujar este torso me gustó bastante ya que practiqué mucho la anatomía humana. Bueno a ver no es anatomía humana pero ya me entendéis. Por cierto quiero avisar de una cosa y es que como veréis el boceto está yendo a una velocidad bastante rápida. Con esto quiero decir que la explicación del boceto no va a ser tan detallada ya que realmente me tardé mucho más de lo que pensaba en hacer este dibujo. Y por lo tanto como espero que entendáis he tenido que reducir muchísimo la parte del boceto. Pero bueno no olvidéis que siempre podéis reducir la velocidad del vídeo a la mitad o simplemente ir parando el vídeo poco a poco para verlo mejor. Bien aquí ya estaba acabando de detallar las manos que no sé ni cómo me salieron bien a la primera de verdad es que no sé cómo me salieron bien. Y luego simplemente volvemos al brazo para hacer esas pequeñas líneas circulares que servirán de fibras musculares. En este momento continúa con la otra mano que de igual manera está con el puño cerrado. Y bueno la verdad es que sorprendentemente también me salió bien a la primera es que no me lo explico. Si queréis que os dé un pequeño consejo para dibujar manos mejor aunque yo no soy el más indicado para esto. Lo que os diría es que cuidéis bastante la separación entre los dedos ya que esta debe quedar más o menos a la misma distancia ya que si no quedaría un tanto amorfa. Y por supuesto que os ayudéis del círculo del inicio para proporcionarla mejor. Bajaríamos al bíceps para acabar de señalar estas fibras musculares y también me gustaría que os fijaseis en este bíceps ya que por la flexión del brazo es bastante más voluptuoso. Y si esto es bastante obvio pero siempre lo tenemos que tener en mente para cometer el mínimo número de fallos posibles. Y ahora llegamos a la parte del abdomen. Como veis lo primero que hago es irme a la izquierda y comenzar a hacer esta especie de césp justo debajo de la axila. Esto también es conocido como el cerrado. Simplemente después de eso comenzaremos a hacer estos abdominales que como ya sabéis tienen que ser unos cuadraditos que dejaremos por la parte superior sin la línea. No sé por qué pero la verdad es que me encanta dibujar abdominales. Supongo que tiendo a dibujar lo que no tengo. Quizás me vendría bien que un titán me devorase, me convirtiese en titán y así poder lucir el six pack en la playa. En fin, eso nunca va a pasar, me apuntaré a gimnasio. Bueno, dejando las tonterías aparte, como veis hacemos unas piernas en posición de ataque y una vez finalizadas simplemente retocamos algunos detalles, acabamos algunos del cuello y de esta manera poder empezar ya la cara. Y supongo que algunos os estaréis preguntando, pero Artemaster ¿por qué has dejado la cabeza para el final del todo? Pues es simple, si os digo la verdad preferí hacer el cuerpo para luego proporcionar mucho mejor la cara ya que no las tenía todas de si me quedaría bien. Aunque podría haber empezado perfectamente por la cabeza, eso ya va a tu gusto. La boca de Eren es bastante característica ya que tiene los dientes como en dos posiciones distintas. Y aparte también aproveché para hacerle la lengua salida para afuera como normalmente sale en el anime. Y seguramente también estaréis pensando, pero ¿qué clase de ojo es ese? Si no se parece nada al de la serie. Y sí, la verdad es que ahora mismo se ve un poco raro, pero esperad al final ya que le haremos esos efectos luminosos de color verde que le darán ese toque tan característico del anime. Bien, ya casi estamos, por último nos quedará hacer el cabello que como veis son mechones muy largos y puntiagudos. No hay que preocuparse demasiado por el orden de estos mechones ya que Eren en forma titán tiene un cabello bastante desperdigado. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es que el pelo va en dirección trasera, así que bueno, tomad esa referencia y será más que suficiente. Una vez ya tenemos terminado nuestro boceto, es la hora de continuar con el siguiente paso. Que como ya sabéis es el delineado. Para esto simplemente utilizaremos marcadores o estilógrafos de 0,1 hasta 1 milímetros y tienen que ser de color negro. También, como ya he explicado en anteriores vídeos, podéis aumentar el grosor de la línea para que de esta manera consiga un toque mucho más estético que mejorará muchísimo sin duda nuestro dibujo. Una vez listo, espera que seque todo bien y borra los restos del ápice. En este momento ya podemos comenzar con la parte que a mí personalmente me gusta más y es el coloreado. Para ello, en esta ocasión y como estamos dibujando anime, yo creo que la mejor opción para colorear son los marcadores a base de alcohol. No quiero decir que con lápices de colores no quede un buen resultado, pero particularmente, en mi opinión, me gusta más cómo quedan los resultados con marcadores a base de alcohol. Esto es siempre que hable de anime, ya que si dibujamos algo realista me gusta mucho más utilizar lápices de colores. Y por cierto, antes de que me lo preguntéis, dejaré todos los materiales que utilizo durante el vídeo debajo de la descripción con sus propios links de compra por si os interesa. Bueno, dicho esto, ¿qué colores vamos a utilizar para colorear toda la piel de Eren en forma de titán? Pues aunque no lo creáis, todo lo que estáis viendo hasta ahora está hecho únicamente con cuatro tonos distintos de color. Si queréis saber los colores concretamente son un color marrón oscuro, un color cobre, un color ocre y un color ocre amarillento. Estos cuatro colores los podríais utilizar de una manera aleatoria y utilizando primero los claros, luego los oscuros, es decir, sin un orden en concreto. Pero hacerlo de esta manera no es la más adecuada y de esto me di cuenta hace poco, ya que si primero ponemos los colores oscuros y luego vamos aplicándolos con los colores claros encima de ellos, obtendremos unos degradados mucho más estéticos y uniformes. Todo esto tenemos que hacerlo de una manera rápida, ya que así el color anterior se mezclará con el siguiente de una manera más adecuada. También, como estaréis observando, en el hombro y el bíceps se puede notar la textura de las fibras de los músculos. Esto simplemente se consigue pasando el segundo color de la escala de los cuatro colores que estábamos utilizando sobre la zona del coloreado del brazo más clara, es decir, el último color. De esta manera y si hacemos un trazo curvo muy rápido haremos un contraste entre los colores y parecerán las fibras musculares. Sé que parece un poco complejo así explicado, pero si lo hacéis vosotros en vuestra casa os aseguro que es bastante más fácil que la explicación. De todas maneras no os preocupéis y como sé que es un poco complicado entender todo esto, esta vez decidí grabar un fragmento de vídeo en cámara real. No es algo que suelo hacer en mis vídeos, pero ya que preguntáis siempre tanto y quedan tantas dudas, la verdad es que opté por hacerlo así, ya que de esta manera creo que quedaría todo mucho más claro. Así que bueno, ya me diréis si queréis que siga implementando esta función a cámara real. Lo veréis tan solo en unos segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí como os decía tenéis el fragmento a cámara real y espero que os pueda solucionar un montón de dudas ya que lo hago especialmente para eso. Ya me diréis si os ha servido de ayuda. Bien, primero de todo decir que abajo tenéis el recuadro con los cuatro colores y el círculo indica cuál se está utilizando en cada momento, así que lo podéis apreciar mucho mejor. Como os iba diciendo, primero aplicamos el color más oscuro, que en este caso es el marrón oscuro. También quiero que observéis que cuantas más veces pasemos el color por esta zona, más oscurecerá esta. De esta manera, utilizando un solo color, el color marrón oscuro, podemos graduar la intensidad de este más o menos según nuestra necesidad. Bien, como veis aquí ya he pasado al segundo color que voy mezclándolo rápidamente con el color anterior para que se mezclen mucho mejor. Una vez ya tenemos las zonas oscuras coloreadas a nuestro gusto, simplemente quedaría rellenar los huecos en blanco que quedan con los colores restantes. También, si queremos dejar algún reflejo un poco más luminoso, lo que podríamos hacer es pasar el marcador rápidamente. De esta manera, no soltaremos mucha tinta y quedarán espacios un poco más blanquecinos. Como habéis podido observar, es bastante más fácil de lo que parece a cámara rápida, ¿verdad? Y también cabe destacar que estaba mezclando Fine Colors con Copics. Y aún así, en mi opinión, creo que obtuve un coloreado bastante estético. ¿Vosotros qué queréis? Perfecto, en este momento pararemos un segundo para colorear el ojo y la boca. El ojo lo pintaremos con mucho cuidado con verde amarillento y verde oscuro por el borde. Después de eso, cambiaremos de color a un gris muy oscuro y lo iremos mezclando con un rojo pasión. Para la punta de la lengua y algunos reflejos luminosos, utilizaremos un rosa chicle. Mezclando todos estos colores de una manera rápida, obtendremos el resultado que queremos. Por cierto, otra cosa que me preguntáis bastante es si al mezclar dos colores distintos, se mezclan entre ellos y las puntas se ensucian. Pues la verdad es que no, he de decir que con otros marcadores o otros lápices de colores sí que pasa esto, pero con marcadores a base de alcohol no suele pasar o es muy mínimo. Así que si tenéis el miedo de utilizar un color rojo con un amarillo y juntarlos y que luego os haga un color naranja, pues la verdad os tengo que decir que no sufráis porque la verdad es que dudo bastante que pase eso. Al menos yo en mi experiencia, todo el tiempo que llevo utilizando marcadores a base de alcohol, nunca me ha pasado algo parecido. Sin duda los que yo os puedo recomendar son los que siempre he utilizado, que son los Promarker, los Fine Color y los Copic, que como ya digo los podéis encontrar en la descripción de este vídeo. Ah, una cosa, la verdad es que ahora que está la serie en emisión, el hype es real y estoy siguiendo todos los capítulos y están muy muy interesantes. Me gustaría preguntaros que Titán actualmente es el que más os gusta de todos. A mí por supuesto es Eren, pero también me gusta mucho el Titán Colosal. Me gustaría saber mucho vuestra opinión de cuál es el que más os gusta y por qué. Me lo podéis dejar en los comentarios y lo iré leyendo. Pero sobre todo no hagáis spoilers, por favor, que hay gente que no ha visto la segunda temporada y puede que le chaféis toda la serie. Si queréis opinar algo sobre la trama o de algo que no haya salido todavía en el anime, poned antes SPOILER. Entonces la gente ya sabrá que no debe de leer eso si no han visto la serie. Bueno, que me enrollo y nos vamos del tema. Como veis aquí estamos coloreando el cabello, o bueno ya está prácticamente coloreado, pero os voy a contar lo que utilicé. Como podéis apreciar el cabello está coloreado con una escala de grises, pero realmente no es un gris a sí mismo, sino que es un gris más bien tirando a verde. Igualmente son tres colores distintos escalados de más intensidad a menos. Simplemente mi consejo para colorear el cabello es que hagáis trazos largos y rápidos. De esta manera obtendréis unos mechones mucho más estéticos. Y bien, el coloreado con marcadores a base de alcohol está completado, pero eso no es todo. Con un color rojizo muy oscuro daremos algunos sombreados más potentes para realzar aún más la oscuridad. Esto lo tenemos que hacer apretando de más a menos, ya que si no, no quedaría un degradado uniforme y se notaría mucho cuando apretamos el lápiz. Para ir finalizando y para darle los toques finales, utilizaremos lápices de pastel. Los ojos de Eren en forma titán, como ya sabéis, en la serie muchas veces se iluminan con esos efectos tan chulos. Para recrear este efecto utilizo un lápiz de color blanco y un lápiz verdoso y simplemente lo difumino hacia la derecha. No va a quedar tan luminoso como un efecto por ordenador, pero la verdad es que nos defendemos bastante bien con los lápices de pastel. Por último utilizo una barra de pastel de color blanco para hacer el humo que le sale de la boca a Eren cuando está en plena batalla. Luego simplemente lo difumino con un trocito de papel con mucho cuidado y ya tendríamos listo este dibujo de Eren en forma titán. En fin, espero que os haya encantado este vídeo, que os haya servido de muchísima ayuda y que por supuesto, si no seguís la serie de Shingeki no Kyojin, os la recomiendo muchísimo. Apreciaría un montón vuestro like y suscripción si es que todavía no estáis suscritos y nada más, yo me despido y espero que nos veamos muy pronto.